Este sábado 2 y domingo 3 de septiembre Golfito tendrá su primer festival de ruta de las ballenas, pues estos mamíferos llegan al Golfo Dulce. La actividad es organizada por la Cámara de Turismo del Cantón con el fin de mejorar la visitación en la zona. Desde la Cámara de Turismo y Comercio del Golfo Dulce el objetivo lo tenemos muy claro, y es mejorar la visitación turística. El aumento de esa visitación turística es importante para nosotros y nuestro empresariado puso todas las condiciones para que nuestros visitantes sean muy bien recibidos en el cantón. Tenemos también una alianza con la Asociación de Boteros del Golfo Dulce y con ellos hemos logrado tener unos precios bastante competitivos, con todas las condiciones de seguridad que la ley así nos lo exige. Nos sentimos muy contentos en razón de que tenemos una infraestructura portuaria de primera clase en donde no vamos a tener o no existe ningún impedimento para personas adultas mayores, personas con algún tipo o con capacidades distintas, y en realidad nos sentimos muy contentos por la infraestructura recién prácticamente inaugurada acá en Golfito. Como podemos ver también tenemos condiciones únicas en el mundo, esto es una mesa, tenemos el Golfo Dulce en donde están las ballenas a 10 minutos, el Golfo Dulce como bien sabemos es uno de los cuatro fiordos más importantes del mundo, de igual manera fue declarado santuario el tiburón martillo en su momento, y de igual manera ahí nos encontramos lo que es dos tipos de delfines, que es el delfín nariz de botella y el delfín manchado, que en realidad siempre ahí nacen, crecen, se reproducen y mueren. A todos para que vengan, que asistan al evento que estamos preparando para el 2 y 3 de septiembre, hay bastantes hoteles en Golfito incluyendo el Hotel Samoa que los pueden recibir para que disfruten de este primer festival. También se tendrá una feria de emprendedores. Están todos cordialmente invitados para que puedan asistir a la feria de emprendedores que vamos a tener en las instalaciones del Samoa del Sur, va a haber una gran variedad, incluso pueden venir y comprar un regalito, un recuerdo sobre este primer festival de Ruta de las Ballenas aquí en Golfito. La invitación está hecha para que disfruten de este primer festival. ¡Gracias!